Gravísimo lo de Navas. Navas tiene que ser sancionado por esto. Navas tiene que ser sancionado. O sea, amenazó con ir para atrás, con llevar a su equipo que perdiera partidos, con tal que el técnico no siguiera. Los medios internacionales señalaron fuertemente a Keylor Navas. Sancionado, no. Navas tendría que quedar fuera de la selección, ya. Ah, por más que sea el máximo representante del fútbol costarricense en este momento en Europa, y podemos decir hasta uno de los más importantes de la CONCACAF, tiene que quedar fuera de su selección. Los principales diarios deportivos de Europa y América replicaron esta noticia haciendo énfasis en las acusaciones contra el guardameta del PSG. Incluso en Colombia hubo seguimiento a Jorge Luis Pinto, quien se negó a dar declaraciones. No quiso entregar declaraciones y solo pudimos tomar estas siguientes imágenes al ingreso aquí del consulado de Costa Rica, en Bogotá. Ustedes conocen a Pinto, ya me están grabando. No, no me grabes. Venga la bondad y me entiende. Yo no estoy. Gracias. Sin duda Keylor vuelve a hacer noticia en el mundo, pero esta vez fuera de la cancha. ¡Gracias! ¡Gracias!